La Comisión de Gobierno Interior avanza con el debate particular del proyecto que modifica la Ley de Migración y Extranjería, cuyo objetivo es agregar formas alternativas de notificación del inicio de los procedimientos administrativos de expulsión, estableciendo la posibilidad de hacerlo vía carta certificada o correo electrónico. Pese a las discrepancias entre las propuestas de un sector de los integrantes de la Comisión con las observaciones del Ejecutivo, el texto legislativo avanzó en su votación. La norma determina que en su primera intervención al ingresar al país, el extranjero deberá ser apercibido por un funcionario público a fin de indicar un domicilio. Si ello no fuera posible, deberá indicar un medio electrónico. En caso de omitir el señalamiento del domicilio o del medio electrónico, las resoluciones de la autoridad se efectuarán mediante publicaciones en el diario oficial, debiendo ser los extranjeros advertidos de esta circunstancia. La dictación de la medida de expulsión será notificada personalmente o por carta certificada dirigida al último domicilio, registrado en el Servicio de Migraciones o en la Policía de Investigaciones, salvo que éste haya registrado ante cualquiera de ellos un correo electrónico para su notificación. La notificación por carta certificada se entenderá practicada al tercer día desde la fecha de recepción de la carta en la oficina de correos que corresponda y en el caso de la que se efectúe por correo electrónico, al tercer día desde la fecha de su envío. El proyecto de ley continuará su votación particular en la próxima sesión de trabajo de la Comisión de Gobierno Interior.